Buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Lo primero de todo es pediros perdón por tardar tanto en subir los vídeos, pero muchas de vosotras ya sabéis lo que ha pasado y no he podido hacerlo antes. Así que bueno, este vídeo es de un tag que me nominó Bloquilla Makeup, un besazo guapa. Y nada, el tag se llama Esto o lo otro. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco bloques de preguntas con varias preguntas cada bloque. Ok, el primer bloque es sobre el maquillaje. Así que bueno, la primera pregunta es colorete o bronceador. Pues yo personalmente no lo uso, pero viéndoselo a las chicas me gusta más el colorete, porque hay algunas que el bronceador se lo dan fatal y parece que tienen la cara llena de mierda, así, a las claras. Dos, labial o gloss. Pues yo prefiero el labial. Sí. Tres, delineador o máscara de pestañas. Pues yo personalmente uso máscara transparente y delineador alguna vez, pero poco. Así que máscara de pestañas. Cuatro, base o corrector. Pues realmente las dos cosas. Aunque me maquillo poco, pero cuando lo hago uso las dos cosas. Cinco, sombra suelta o compacta. Pues yo últimamente, vamos, hace mucho que no las uso. Las sueltas no las he probado, así que me quedaría con la sombra compacta. Seis, pincel, brocha o esponja. Pues me quedaría con el pincel y la brocha. La esponja no me gusta nada. Yo prefiero aplicarme la base con la mano. Y creo que me queda mejor. A ver, el bloque de las uñas. Primera pregunta, ¿francesa o pintadas? Pues a mí en una mujer me gusta verle las uñas pintadas enteras. Pero para mí personalmente, para mí, para mi hermano me gusta más la francesa. Dos, unas largas o cortas. Larguísimas. Y cuanto más, mejor. Hombre, para una mujer, para mí no, desde luego. Tres, ¿colores oscuros o llamativos? Pues 50-50. Me gustan las dos cosas. Pero mejor colores oscuros. Vamos al siguiente bloque, que es el del cuerpo. La primera. Uy, pregunta. Pues sí que estás tú bien, hijo. ¿Perfume o esencia? Pues la verdad que no he usado ni una cosa ni la otra. Pero me quedaría, yo creo, con el perfume. Dos, ¿crema o loción corporal? Pues loción. Para me gusto, loción. Tres, ¿jabón o gel de baño? Jabón para las manos y la cara. Y gel de baño, pues para la ducha diaria. Cuatro, ¿chándal o vaquero? Las dos cosas. Bueno, hoy llevo chándal. Pero, hombre, para estar en casa estoy en chándal. Porque antes estaba en pijama y eso, pero digo, ¿y si viene alguien? Así que, pues, para estar en casa estoy con el chándal. Y normalmente para salir a la calle, eso, vaqueros. Cinco, ¿vestido o falda? Pues ninguna de las dos. Pero si es por lo que me gusta ver en una mujer, pues yo creo que vestido. Seis, ¿rayas o cuadros? O rayas. Ahora mismo llevo yo aquí adentro una camiseta de rayas, que no sé si se verá bien. Creo que sí. Los cuadros para alguna camisa, pero no me gustan mucho. Siete, ¿sandalias o chanclas? Hombre, las chanclas para la piscina. O la playa. Y las sandalias, pues, yo no he llegado a usar. Así es que. Ocho, ¿bufandas o gorros? Las dos cosas. Aparte de que yo los hago muy bonitos. Pero yo soy muy friolero. Cuando salgo a la calle me pongo bufanda y gorro. ¿Y por qué no puedo más? Nueve, ¿pendientes pequeños o grandes? Pues yo llevo aquí uno chiquitín. Que este es de mi hermana pequeña. Cuando es el primer pendiente que la pusieron a ella. Y me lo quedé yo. Diez, ¿collares o pulseras? Pues antes solía llevar ambas cosas. Ahora no llevo nada. Pero me gustan más las pulseras. Once, ¿tacones o zapatos planos? Pues yo los zapatos que me suelo comprar, o las deportivas también, intento que tengan un pelín de cuña. Porque yo el zapato plano totalmente no lo aguanto. Doce, ¿botas cowboy o damazona? Pues ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Porque, hombre, me gustan, pero a la hora de ir a comprarla, como que no. Porque valen carísimas. Trece, ¿sudaderas o chaquetas? Las dos cosas. Las dos cosas. Catorce, ¿verska o H&M? Ninguna de las dos. Mucha de la ropa que hay ahí me parece una hortelada. Aparte es que solo tienen barata la ropa de las chicas. La de los chicos a mí me parece caro. Y no, no me gusta. Porque además ya no se visten todas las chonis. Y paso. A ver, pasamos a otro bloque. Bloque del pelo. Primera. ¿Coleta o moño? Pues yo me hago coletas todos los días. ¿No lo veis? No. La verdad que... Así viéndola a mi hermana cuando se peina y eso... Pues prefiero... Verla más con una coleta. Dos. ¿Horquilla o pinza? Pues las dos cosas. Pero si me tengo que quedar... Pues... Con la pinza. Tres. ¿Gomina o laca? Pues yo últimamente hoy estoy usando las dos cosas. Según el día... Pues... Uso una o la otra. Así es que... ¿Cuatro? ¿Pelo largo o corto? Pues es que depende. Porque... Por ejemplo, aunque a mí me guste el pelo largo... Pero hay mujeres que les sienta mejor el pelo corto. Y al revés. Y para mí mismo... Me gustaría dejarme el pelo largo, pero... Por probar. Pero no puedo. No tengo fuerza de voluntad. Cinco. ¿Raya al medio o al lado? Pues... Si puedo evitarla... Ninguna. Pero si me tengo que hacer una raya... Prefiero al lado. Al medio me parece o de paletos. Seis. ¿Recogido o suelto? Pues es que esto es lo mismo de antes. A cada quien le favorece una cosa. Pero yo creo que... Queda más higiénico el pelo recogido que no suelto. Bueno. Ahora vamos al último bloque. El bloque mixto. La primera. ¿Tormenta o mucho frío? Hombre, pues ninguna de las dos. Pero si hay que elegir una, prefiero la tormenta. Porque yo soy muy fríolero. Pero mucho, 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 mucho. Y yo ahora mismo en este tiempo que estamos en invierno... Pues lo paso fatal. Se me pone una mala leche cada vez que salgo a la calle... Que no lo puedo ni evitar. Dos. Verano e invierno. A las pruebas me remito el verano. Por mucho que me hace de calor... Y que diga que estoy que me ahogo... Pero prefiero el verano mil veces. Pero vamos. Así. Tres. ¿Café o té? Café y con leche. Porque solo lo tomo con hielo en el verano. Pero... Café. Aunque también me gusta el té. Cuatro. ¿Chocolate o vainilla? Chocolate. Cinco. ¿Dulce o salado? Pues las dos cosas. Aunque me gustan más los dulces. Seis. ¿Moto o coche? Pues... Yo para empezar no tengo carnal de conducir. Así es que... Me quedo más con el coche. Lo veo más seguro con una moto. Y siete. Y última. ¿Vino o cerveza? Pues las dos cosas. Aunque... Normalmente... Suelo consumir más cerveza que vino. El vino solamente... Yo que sé. Pues ahora en las fiestas que han sido. Noche vieja. Noche buena. No hago un cumpleaños. Pero normalmente... Cerveza. Y... Bueno. Esto ha sido todo. No voy a nominar a nadie. Y... Hacerlo si queréis. Y decir que estáis nominados de mi parte. ¿Vale? Un besito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!